¡Suscríbete al canal! Y por supuesto a mi mami también, un beso enorme mamita que después ya nos vemos a comer un rico asado. Bueno, qué ocasión tan especial, nuevo tema Monchi, especial para este día, contanos cómo se llama y hablarnos por supuesto de tu nuevo material. Sí, el tema, primeramente muy buenos días a todos, un saludo muy especial en este día tan lindo a todas las madres, de parte mía y de parte de toda esta humilde banda. Y bueno, el tema nuevo se llama Madre hay una sola, que deja un buen mensaje para todos los muchachos, para todas las chicas, que es el de valorar a nuestra madre cuando están en vida. Y qué día, qué mejor día que para hablar sobre esto en este día tan especial. Tema recién salidito del horno, ¿cuándo estrenaste? Esta semana, esta semana ¿qué pasó? Monchi, la historia de Monchi, a ver, bueno ahí le está poniendo el retorno. Lo decía nomás que la historia de Monchi es bastante particular, pero es la historia de muchos paraguayos también que se criaron con sus abuelas. ¿Es así? Así mismo es, yo me crié con mi abuela, había pasado en algún momento dado esto, que dice la música, e inspirado en eso hice esta canción. Y también mirando lo que pasaron muchos de mis amigos que están privados de su libertad, algunos que están libres, porque conozco a varias personas que pasaron por eso. Y el único consuelo que nos queda es el lindo recuerdo que tenemos de aquella persona y en este día tan especial, hacer una oración hacia el cielo y seguir adelante con la ayuda de ellos. ¿Tiene que ver también? Aprovechar no solamente a las madres, sino a todas las personas que tenemos alrededor nuestro en vida y poder valorar eso en realidad. Claro, tiene que ver también con el tema de la lucha contra las adicciones, si empezamos a analizar un poquito los versos de esta canción. Y así mismo, porque en realidad el mensaje, esta canción deja varios mensajes de acuerdo a como uno la pueda tomar. Es una canción que uno puede interpretar de diferentes maneras y uno puede quitar el mensaje que uno quiere de esta canción. Bueno, y vamos a escuchar la canción, va a cantar el monche, como decimos, porque yo quiero escuchar ya. Ah, ya, 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 estamos escuchando esto. Pero yo quiero que nos cante acapella, por lo menos una estrofa de la canción. Una partecita, monche. El coro de repente. El coro. El coro, el coro. El coro. Ahí está. Pero sacarle el auricular que va a tener un delay y le va a confundir. Sí, sin auricular. Motor nastero, así de una. Dale. Bueno. Madre hay una sola, valorala ahora. Madre hay una sola, y eso lo sabes. Muy bien. Bien. ¿Por qué te reías? Muy temprano. Muy temprano para el monje. ¿Tú eres tu autoría? O sea, vos agarraste lápiz, papel y te pusiste a escribir. Así mismo, estuve como una hora y media sobre el papel ahí. Y puede terminar esta canción ya con melodía incluida. Voy a ver. Siendo que te pasó algo muy fuerte con tu abuela, ¿puedes comentar qué fue lo que pasó? Para los que todavía no tuvieron la oportunidad de escuchar la música, digo. En realidad que justamente en aquellos tiempos yo había tenido una pequeña recaída en el tema de las adicciones y en ese tiempo que yo tuve esa recaída fue que falleció mi abuela y bueno, inspirado en eso hice ese tema y más allá de ese momento triste que yo haya pasado, para mí es una, aparte de todo eso, es una alegría poder compartir este mensaje para con todos los muchachos, para con todas las chicas. Sí, eso te iba a decir, Diego, este mensaje que vos podés dar, ¿verdad? Los jóvenes que pasaron o están en la situación que vos estuviste en algún momento. Vos experimentaste el verdadero amor, ¿verdad? El de la mamá, en este caso de la abuela. ¿Qué puedo decirle a esos jóvenes? Y en realidad que en primer lugar, ahora, gracias a Dios, tengo la bendición que yo no había pasado mucho tiempo con mi madre por el tema de que ella trabajaba mucho, ahora ella se independizó y puedo pasar más tiempo con ella. Le paso, le mando un saludo, un beso enorme, que seguramente está mirando. ¿Cómo se llama tu mami? Lo que yo le digo a todos los... ¿Cómo se llama tu mami? Hermi, ahí está. Hermi se llama. Ah, muy bien. Y lo que yo le puedo decir a los jóvenes, valoren, loco, valoren. Y si están haciendo un poquitito mal las cosas y están olvidando de sus mamás o de su papá, que se retoquen y que miren cómo se están comportando con ellos y que puedan valorar, porque uno no sabe cuándo les puede llegar a faltar. Bueno, qué grande. Ese es nomás el mensaje principal. Monchi, un gran abrazo. También, Sophie, pagamos un beso grande. Muchísimas gracias. Que disfruten de este día. Muchísimas gracias. Un abrazo igual. Chao, chao. Hasta luego. Ahí lo escuchábamos de fondo.